Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fentanes destaca la actuación del grupo por su remontada. Fentanes, técnico de Santos Laguna, elogió a sus jugadores tras venir de atrás y sacar los 3 puntos contra Rayados. En uno de los mejores juegos de la jornada 1 de la apertura 2022, Santos Laguna vino de atrás en dos ocasiones y logró sacar los 3 puntos ante uno de los favoritos a ganar el título, Rayados de Monterrey. Más allá de la polémica arbitral en la que se vio envuelto el encuentro, el estratega Eduardo Fentanes destacó la mentalidad de sus jugadores, sobre todo en zona ofensiva, elogiando a Aguirre, Preciado y Lozano. Debo destacar la actitud de los jugadores. Es muy bueno empezar el torneo ganando, sobre todo por lo que pasó el anterior. El estratega que tiene un 50% de efectividad al frente de Santos destacó el apoyo de la afición lagunera, por lo que señaló que tratarán de responderles en el terreno de juego cada jornada. Presencia de nuestra gente nos ha fortalecido. Los aficionados son fundamentales, te impulsan. Queremos que se sientan orgullosamente representados con el ADN guerrero. Bucetich estalla en contra del arbitraje en la derrota contra Santos. El entrenador mexicano, Víctor Manuel Bucetich, arremetió en contra del trabajo del árbitro Jorge Antonio Pérez en la derrota de los Rayados de Monterrey ante Santos Laguna. El entrenador Víctor Manuel Bucetich estalló en contra del arbitraje del silbante Jorge Antonio Pérez en videoconferencia de prensa al término del juego, por el penal que no sancionó a favor de la pandilla. No sé por qué no marcan penal, pero el árbitro debe de marcar lo que ve, cuando es clara no tiene por qué no marcarla, expresó. Además, el estratega mexicano reconoció que cometieron errores puntuales que se reflejaron en el marcador en contra y defendió su postura de modificar su sistema en el cierre del partido ante Santos Laguna. Por último, Aldo de Nigris hace polémica publicación tras victoria de Santos sobre Rayados. Aldo de Nigris realizó una polémica publicación después de que Rayados perdiera en su visita a Santos Laguna en el Estadio Corona la noche de este domingo. Unos imouchis de fajos de billetes aparecieron en un tuit del actual auxiliar técnico de Víctor Manuel Bucetich, el cual instantes después borró, pero no a tiempo para que algunos de sus seguidores le tomaran captura. Sin embargo, por esta acción de Nigris podría recibir una sanción por parte de la Comisión Disciplinaria por violar el código de Ed. Incluso, el exárbitro y ahora analista de SPN, Felipe Ramos Rizo, señaló que el penal a favor de Santos Laguna nunca debió marcarse, lo que generó más críticas a ese grupo Orleji.